Se ve que es difícil ponerse al lado del modelo originario, lo entendemos, porque tenemos otras como visión, tenemos otros tiempos. El protocolo de consulta es para nosotros una herramienta que la venimos usando, pero la vamos a hacer pública para que se espante el ejercicio de nuestro derecho. Derecho que nos viene cortando desde siempre. Necesitamos ese diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos originales. Y coronando esto con el tremendo esfuerzo que hemos tenido que hacer para poder año a año mantener nuestra cultura y en el lugar desde donde venimos, de la tierra. No existe comunidad, no existe derecho si no tenemos nuestra tierra, si no tenemos nuestro sexo, si no tenemos nuestro yuyo, si no tenemos nuestra medicina, nuestra comida. Porque para nosotros la medicina no viene a curar una enfermedad. La medicina es nuestro alimento diario, por lo tanto no cura nada, porque ya nos mantiene firmes, churui, cultu, chate. Necesitamos volver a nuestro sexo, necesitamos volver a reconectar al gallo, necesitamos volver a reconectar los chañales, tener nuestra comida, tener nuestros cantos, poder hablar nuestra lengua. Si no hablamos al castellano no nos entienden, pero queremos hablar. Defender la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra comunidad, nadie lo entiende. ¿Qué tenemos que hacer para que el Estado entienda que queremos compartir nuestra vida, pero en libertad? No hay una opresión, pero no hay la opresión que quizás no entienda que es estar preso, porque no estamos presos físicamente. Pero lo estamos porque no podemos vivir en libertad. Queremos prender nuestro fuego, pero no para quemar a nadie. Es nuestro fuego sagrado de la persona. Queremos cantar libremente, pero no cuando nos den permiso en un círculo, en algún lugar público. Es nuestra vida. Queremos hacer nuestra ceremonia y no que nos señalen con el dedo que somos tal o cual. O hechiceros, o estamos haciendo cosas llaras, o nos señalen con el dedo. Queremos tener nuestra libertad. Y de eso se trata el protocolo de consulta. Que el Estado tenga ciertas condiciones, un reglamento y procedimiento para todo lo que tenga que ver con la afectación directa o indirectamente de los derechos de los pueblos originales. Así que nuevamente agradecerles y ojalá podamos juntos trabajar desde la parte del Estado, porque estamos haciendo esta relación intercultural, no es hoy, la venimos haciendo. Sabemos que el espacio tiene su momento. Y desde nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo. Nos costó mucho esfuerzo llegar acá, desde 200 kilómetros que estábamos festejando en nuestro año nuevo huarto. El final de un ciclo y el inicio de otro. Con muchas bendiciones. La naturaleza llenó de nubes del espacio, bendició con la lluvia y salió el sol dos días. El sábado para cerrar el fin del ciclo y el domingo para iniciar nuevamente este nuevo ciclo. Y que viene con muchas cosas lindas. Que viene la de la nación con una dirección, una actitud a cambiar con uno de nuestros hijos. Gracias.